No siento por mi estado, si te parezco serio Me acabo de ser presentado con el criterio Y dime cómo está, la gente está con el misterio Yo me quedo aquí, parece que recorro Todo un silencio, no, poneas animao Bebes cerveza y acabas con este con cara de destrozado Yo me meto conmigo mismo, será por narcisismo o no Será por egoísmo, te lo digo aquí mismo Cómo te callas, me quedo aquí, ese se raya, mira cómo tú te ensayas Yo vengo por ahí, yo no me pongo las mallas Porque no soy aprendiz, tío, pero ahora la gente se calla Voy por la calle, me quedo con detalles Y esperando que nadie me falle Por eso están los colegas que vienen de bastante lejos Porque saben que yo le pongo trabajo y tú, viejo, no Seguro que ya soy más joven, en verdad tengo el placer Y que no lo roben, silencio Lo mismo se me va la letra que la tengo en la cabeza, tío Vaya puta mierda Quedan diez segundos y lo siento que me quedan dos Me faltan dos, ya te hundo Mira que yo esto no presumo Lo siento, soy delgado, no tengo el peso de insumo Hermano, con actitud, entre tú y yo no hay similitud Yo si he estado en la Red Bull, yo tengo cara de destrozado Pero el que se va destrozado eres tú Así decirte, te la lo respondo en el momento Esta noche acabas con tu cara en el pavimento Lo sabes que bien me siento Que he venido de Mallorca pa' correrme En este, muy dentro En el centro, yo no hago este movimiento Tú, me representan los cuatro elementos Sabes, yo lo sabes que a mí no me gana nadie Yo vengo como el agua, pero siempre soy el aire Chico, mi vida es una mierda de mí Pero el criterio te demuestra que es el real MC Tú puedes estar con los brazos en jarra Pero yo te doy una clase, vete a escribir la pizarra Ah, ah, ve como es mi budifarra ¿Te gusta el dulce? Mi polla sabe agria Ya lo sabes cómo va este hijo de perra Tú vienes para aquí, pero mi rima ya te entierra Me quedan diez, eso es bastante Para demostrarte que yo tengo el verdadero arte Para ti será un sueño Que esta noche te polla el criterio ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Escuchéis! ¡Bien, bien! ¡Tiremos el ruido, bebé! ¡Ah, ah! Vosotros queréis ruido, ¿no? ¡A ver, vamos! ¡Vamos! A la siguiente ruta ¡Dos minutitos a 4x4! ¡Damos! ¡Damos! ¡¿Tienes verdad, ¿no? Sí, «Táles que les acompañó» ¡Ese tal, ¿está ready? ¡Séltalo por la mano! 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 Tiene miedo a lo que no conoce. No, pero no sacan a otro. Mira que vio en dos estructuros. Yo te veo la cara, eres mulero o eres un muro. Yo en tu cara, ella culo. Él pide el ruido, el ruido lo hacen mis pelotas en tu culo. Me ablaces en mi culo, me dices de que tengo aspecto de delgado y no soy bruto. Te digo que soy más chulo, que soy más puro. ¿Qué? Tengo de ver aquello más claro y más oscuro. ¿Y yo? Tú más oscuro, pero yo soy más...